Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verlos. El primer comentario del día, Walter de la Cruz, le mandamos un saludo. ¿Cómo están las cosas por allá, Walter? A toda la comunidad que vaya entrando, entrando y like, entrando y like, sea en vivo o en diferido, muchísimas gracias. Vamos con la información, vamos con los detalles, porque hoy, pues, este, es un día noticioso en varios sentidos muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, actualizaciones de lo que ha pasado en el metro, lo que ha pasado o lo que colapsó el metro de la línea 12 que generó, pues, 26 personas fallecidas, decenas de personas heridas, muchas que, pues, van a quedar, pues, muy dañadas para toda su vida, lamentablemente, y la empresa noruega, la DNB, ¿no se llama? Había atrasado, ¿te acuerdas? Había atrasado el informe, ¿te acuerdas? Entonces, ya está el informe, ya están las causas, no hay ninguna novedad. No, exactamente. Exactamente lo que ya habían dicho, ¿para qué contratan a la empresa? Y les va a decir lo mismo. O sea, qué inseguridad, pues, ya sabes qué es, entonces, digo, o sea, o la empresa está muy chafa, o el gobierno es muy bueno para detectar las fallas, y ya habían dicho de los mendigos pernos que estaban, que estaban mal, y básicamente es la misma, no, no vi diferencias, ¿no? Sí, bueno, esto es parte de la investigación, hay que recordar que faltan otras dos. Faltan dos, sí. Faltan dos, pero bueno, sí, se concluye en esta primera parte, que fue por pandeo de vigas y por falta de pernos funcionales, en algún punto se habla, digamos, que no aguantó el peso de la estructura, entonces, pues, esto no estaba diseñada para aguantar esta carga, y obviamente ocasiona este accidente, pues, tan trágico, ¿no? Tremendo, 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 al menos son ochenta los heridos, y bueno, el punto es que dicen, el colapso ocurrido como resultado del pandeo de las vigas, norte y sur, ¿no? Básicamente era por unos pernos y una longitud significativa, lo que habría causado que el tramo elevado perdiera la estructura compuesta, estaban diciendo que estos materiales no eran los indicados para el soportar el peso del metro, ¿no? Exactamente, dice que no cumple con los estándares de diseño AASHTO, que generalmente, pues, es American Association of State Highlands and Tracet Officials, o sea, son ciertos estándares que a nivel mundial generalmente se tienen que seguir. Claro, claro, quiero, este, bueno, antes de continuar, mandar un fuerte saludo a Vicente, este, Vicente, ¿cómo has estado? Te mando un fuerte saludo, Vicente Manía, gracias por apoyarnos en la moderación, ¿qué dices? ¿qué cuentas, Vicente? Por otro lado, mi tocayo José Domínguez, ahí van entrando Poli Prince, David Peña, o Pena, ¿no? David Peña será, o Peña. Bueno, saludos, saludos a todos, vamos, pues, entonces, a más detalles. Hay una deficiencia identificada también en el tema de las soldaduras de los pernos, ¿no? Específicamente en eso, cosa que ya desde aquí, ¿sabes qué? ¿Quién nos había contado esto? ¿Alguien ya nos había platicado? Alguien que está ahí cercano al metro, ¿te acuerdas? Híjoles. Este, híjoles, se me fue el nombre, ahorita, si estás aquí en vivo, por favor, coméntanos, ya, básicamente, o sea, el informe me lo dio mejor él, que la empresa esta, o sea, exactamente los mismos detalles, pues, bueno, lo hubieran contratado aquí a mi amigo, este, vamos, pues, ahora a otro asunto antes de. Por cierto, el siguiente informe, el que falta, porque faltan otros dos, será sobre lo que es control en sistemas, prácticas y procedimientos, o sea, será un análisis de esa área, y bueno, será, yo creo que el siguiente mes, más o menos. Ay, mientras tanto, se diluye la bronca, la verdad. Así son las cosas, amigos. Karina, ¿cómo estás? Elizabeth Trujillo, muy buenas. Oigan, pues, las lluvias, este, en el país, yo sé que han generado problemas tremendos en Hidalgo, ya son muchas las personas fallecidas. 17 fallecidas. 17 personas fallecidas, se habla de que, bueno, la mayoría estaban en el hospital, ¿no? Sí, estaban en el hospital, y por esta falta de oxígeno, pues, fallecen varias, al principio se hablaban de 6, que sí eran seguros, y luego 4, que estaban en área de urgencias, pero no se aclaraba si tenían COVID o no, eso no importa, la cuestión es que son 17 personas que fallecen. 16 personas por falta de oxígeno, o sea, una falla eléctrica por el agua, ¿no? El agua sube un metro, el sistema hace corto, supongo, no tienen manera de poder salvar la vida a 16 personas. Hay unas imágenes ahí circulando muy fuertes, donde ves a todos los cuerpos ahí en el hospital, pues, ahí, este, yaciendo, ¿no? Lamentable, lamentable esta situación, este, pues, que es un efecto de un, de una lluvia tremenda, ¿no? Una inundación, vamos a decir. Entonces, esta es una situación tremenda, pero también, pues, hay aspectos positivos. Hay un superávit de presas que hace tiempo no se veía. Hay 8 presas que todavía les falta agua, pero 59 presas están al 100%. Hay otras 59 que están entre el 75 y el 100. De 200, digamos, 210 empresas que son las más grandes, ¿no? 210 presas grandes que tenemos en el país. De estas ya tenemos un lleno muy importante, ¿no? De estas 59 están al 100% del llenado, con 5,844 metros cúbicos en total. 59 se encuentran al 75%, entre el 75 y el 100%. 45 entre el 50 y 75% y 8 tienen menos del 50, que debe ser la cerropeto que está aquí. Pues sí, hay algunas, hay algunas. Las, las que tienen más captación, casi todas están en el sur del país. Está Infiernillo, ubicada en Michoacán, Aguamilpa, está en Nayarit, está Angostura, en Chiapas y Temazcal, en Oaxaca. Bueno, todas están al sur del país. Acá en el norte no nos ha llovido tanto. Este, ha habido algunas presas como quiera que han tenido, pues, un porcentaje un poquito elevado, pero realmente todavía falta agua en algunas partes del país, como quiera en el Kutzamala. Lo que es el tema de Kutzamala sigue todavía, pues, con un problema, ¿eh? No se ha logrado llenar todo de bien. No se ha logrado, pero sí tiene un buen nivel, tiene un nivel de 54.7. Es un aumento. Perdón, de un 20, ¿no? Más o menos. Ya en los 20, sí. Este, ha sido un aumento del 3.3%. Aún así, tiene un déficit, en cuestión a su histórico, un déficit del 19.9%. Sí, sí, anda baja, anda baja. Sí, sí, anda baja todavía. Pero ya no está a nivel crítico, ¿no? No, es un punto que decías, híjole. Sí, sí, está preocupante. Pues, muchísimas gracias a los primeros 130 que van entrando aquí al directo y a los que van llegando. Por favor, deje su like. Y, bueno, pues, aquí les dejo nuestras redes sociales mientras les vamos contando lo que ha sucedido con esta nueva depresión tropical. Esta se encuentra del lado del Pacífico. Es una depresión tropical ya confirmada, ¿no? Exactamente. Está centro, el ciclón se cuesta 390 kilómetros al oeste, suroeste de Manzanillo, Colima, según declaró Conagua, y, pues, le han puesto la depresión 15E. Esta depresión tropical, pues, tiene un porcentaje alto para convertirse en huracán. Probablemente el camino que tome será el siguiente, ir avanzando ligeramente al noroeste para que por este rumbo desaparezca o se debilite. Eso es lo que se crea hasta ahorita, o por lo menos es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su análisis. Ahora, evidentemente, pues, Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional, estará reportando y actualizando esto, sobre todo sus avances, sus posibles cambios. Ojo, Baja California Sur podría ser que les lleguen algo de olas y vientos, pero de momento el fenómeno no se ve muy cuajado, no se ve muy fuerte todavía. No, pero sí va a traer lluvias. Eso es lo que no sé con agua para lo que sería Jalisco y Nayarit. Serían lluvias puntuales e intensas y muy fuertes para Colima y Michoacán. Y sobre todo, como ya vivieron bastantes lluvias por Nora, pues hay que estar preparado, ¿verdad? Porque hay veces que el cielo, le digo al cielo, la tierra ya está saturada, entonces hay que tener mucha precaución con esto. Ahí está el fenómeno el día de mañana, acercándose bastante a, como dice Estrida, Colima, Jalisco, toda esta zona, se acerca mucho, se acerca mucho, y aquí es donde podría traer fuertes lluvias, como pueden observar. Es, pues, tal vez el mayor efecto que pueda tener el fenómeno y que, pues, en lo que sería de aquí al jueves, la acumulación de agua, ahorita la ponemos, claro que sí, a sus órdenes. Por favor, sí, toda. Por favor, el jueves, fíjate que a lo mejor también les llegan lluvias a Baja California Sur, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque ellos también necesitan agua por allá. Bueno, pues, el jueves vemos, el jueves vemos y llegan, vamos a ver la acumulación de agua para los próximos tres días, así rapidito, nomás para estar seguros. Pues miren, no hay tanta agua, como quiera, no hay tanta agua. Si te fijas, para los próximos tres días no se ve mucha agua en Manzanillo, en Tomatlán, en Puerto Vallarta. Estás hablando que en Manzanillo en los próximos tres días son 16 milímetros. Está tranquilo, la verdad es que no se ve tanta. Tal vez el hecho de que, como dices, tiene algo de saturación en la tierra de agua, pues tal vez sí genere algún problemilla, pero no se ve mucho, no se ve mucho problema. Y fíjate que, por suerte, parece que Los Cabos también va a tener algo de caída de agua. Ahí se ve 15 milímetros de agua. Bueno, pues, buena noticia para esta zona. Vamos, pues, a noticias internacionales. Vamos con ese tema. Están formando el gobierno ya los talibanes, y dentro de los principales, entre ellos el primer ministro, no, el ministro del interior.